Me voy a pasar a la energía solar, me voy a poner placas solares y ya nunca más voy a pagar electricidad. Me voy a independizar de la compañía eléctrica. ¡Nunca más electricidad de pago! Espera, espera, que los paneles solares están muy bien, pero en mi opinión todavía tienen que mejorar con el paso de los años. Actualmente un panel solar tiene una eficiencia alrededor del 20%. Por eso digo que yo creo que tendrán que mejorar en el futuro, todavía no es mucha. Pero aún así, sí que me parece muy interesante todo lo que podamos conseguir energía solar y utilizarla en casa, sin pagarle a la compañía. ¿Electricidad gratis? Pues claro que me parece interesante, me parece súper interesante. Ya hice un vídeo donde hablábamos de pequeñas baterías solares y pequeños paneles solares, con una salida a 5 voltios para cargar electrodomésticos en casa. Pequeñitos, móviles y cosas así pequeñas. Hoy vamos a ir un paso más allá. Vamos a ver cómo sacar la energía solar con un panel, almacenarla en una batería de 12 voltios, y luego le pondremos un inversor donde va a cambiar la energía a 220 voltios, donde ya le podremos enchufar cualquier electrodoméstico de casa. Ahora me quería comprar un kit solar y me he vuelto loco. Entre vatios, amperios, el inversor de onda pura o rectificada, bueno, un montón de historias. Entonces te quiero resumir, simplificar todo el proceso para que tú seas capaz de elegir un kit solar para ti, para tus necesidades. Y terminaremos el vídeo, si entiendes bien todo lo que interviene en un kit solar, luego terminamos el vídeo hablando de los que ya vienen premontados, que a lo mejor es un panel solar, te lo abres un cable y lo enchufas a un cacharro y ya. Así que a través de mi experiencia te quiero compartir todo lo que yo me he fijado para comprar un kit solar. Y te voy a enseñar mi kit solar, ¿vale? ¡Vamos a verlo! ¡Y empezamos! Claro, todavía no lo he comprado. Este vídeo es un planteamiento de todo el proceso. Luego cuando lo compre os lo enseñaré, ¿vale? Además tengo una teoría, cuando compramos un kit entero, muchas veces los componentes de estos kits no son muy buenos. Entonces he preferido arriesgarme por la ciencia y por vosotros y comprarlo todo por separado y luego enchufarlo. Tengo una batería ya en casa que lleva un año aquí parada. Vamos a probarla, a ver qué pasa, ¿vale? Y os voy a enseñar cómo elegir todos los componentes. Mira, en mi caso, yo vivo en un piso y no tengo mucho espacio para poner un panel solar. Entonces tengo afuera un pequeño balcón donde tengo una rejilla. En esa rejilla por donde yo puedo sacar el panel tengo un espacio de 44 centímetros, que no es mucho. Entonces esto me limita a que tengo que comprar un panel que sea de menos de 44 centímetros, para que yo lo pueda pasar por ahí. Entonces en un principio vi uno de 50 vatios que me entraba por medidas. Y pensé, bueno, me compro uno de 50 vatios. Luego le puedo poner al lado otro de 50 vatios y sumándolo son 100 vatios. Bien, es lo máximo que puedo poner. Pero luego me di cuenta, una de las recomendaciones que me daban algunos que entienden del tema. Me dijeron, los paneles solares, en muchos casos, cuanto más pequeños, mejor. Porque puedes hacer más tetris y quizás te entran más. Y entonces me dio por medir bien. Y dije, ostras, si pongo uno de menos vatios, de 40 vatios, me caben tres paneles. Conectados en paralelo, puedo conseguir hasta 120 vatios de potencia. Así que dije, pues vamos a hacer esto. Me compro este panel. 120 vatios de potencia, como máximo me voy a montar yo aquí. Dos. Después de aquí los cables salen y van a un regulador de carga. Y después del regulador de carga, los cables pasan a la batería. Que eso está muy bien, porque este regulador de carga será el encargado de meter corriente a batería o no darle... Ir a ir a regulando. Así que perfecto. ¿Cómo se elige el regulador de carga? El regulador de carga... Ah, con los paneles solares. Cuanto más vatios, mejor. Porque luego vendrán días nublados y el panel no va a dar esos 120 vatios. Va a dar la mitad. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Venga, regulador de carga. ¿Cómo elegimos un regulador de carga? Se venden generalmente de 10 amperios, de 20 amperios, de 30 amperios y 40 amperios. Aquí empieza el primer rompecabezas. Entre vatios y amperios. Bueno, se puede transformar esto. ¿Cómo se transforma? Se coge la potencia máxima que yo voy a conseguir con los paneles, que en este caso es de 120 vatios, y se divide por la tensión nominal de los paneles, que en este caso es de 12 voltios. Aunque los paneles dan 18 voltios, para hacer este cálculo se utiliza la potencia nominal, que es de 12, ¿vale? Entonces se divide 120 entre 12 y me da un resultado de 10. 10 amperios. Entonces yo con un regulador de carga de 10 amperios ya tendría suficiente. Pero he visto que la mayoría de distribuidores te venden siempre el de 20, el de 30, porque es que no hay variedad de precio y es lo más habitual. Así que no sé el que me llega. Me parece que me llegará uno de 30, pero cuando me llegue, lo veo. Siguiente paso. Batería. Batería también hay muchas cosas, pero hay que tener importancia. La batería tiene que ser de 12 voltios. Puede ser de coche, puede ser de moto, puede ser de litio, puede ser de lo que quieras. Pero hay que tener cuidado porque si utilizamos una batería de litio, el regulador de carga parece ser que tiene que ser especial para baterías de litio. ¿Vale? Baterías de litio es lo mejor que hay, pero suele ser más caro. Entonces yo voy a utilizar una batería de moto que tenía en casa, que ya me guardé el año pasado cuando me cambié la batería a la moto. 12 voltios y el dato importante de una batería es la capacidad que tiene. Tiene que tener una capacidad, bueno, da igual la que tenga. He visto gente que tiene kits solares con una capacidad de 7 amperios y cuanto más amperios, mejor. Más tiempo de duración vas a tener. Bueno, yo tengo una aquí de 20 amperios, pues la voy a probar y a ver qué pasa. Luego en el regulador de carga habrá que hacerle unos ajustes y decirle mi tipo de batería y los tiempos que yo quiero que cargue, etc. Que todo eso me vendrá, me imagino, en el manual del regulador de carga cuando me llegue. Veremos a ver en qué idioma me llega. Pero todo esto os haré un vídeo para que lo sepáis. Vale, y ahora hablamos de los inversores. De la seguridad de la batería irán dos cables enchufados al inversor. Mi batería es de 20 amperios. Entonces 20 amperios multiplicado por la potencia nominal, en este caso de la batería, de 12 voltios, me da 200 y pico vatios. El pico lo descarto porque el mismo inversor consume un poco de energía. Así que yo tengo más o menos para utilizar 200 vatios. Eso significa que me podría comprar un inversor de 200 vatios. Y eso significa que yo podría enchufar cualquier electrodoméstico de casa que no supere los 200 vatios. Cosas a tener en cuenta con el inversor. Cuando tú compras un inversor lo primero que te dicen es los vatios. Este inversor es de 200 vatios. Y tú dices, vale. Luego, ese inversor tiene una corriente pico. Esos 200 vatios significa que su rango de trabajo es de 200 vatios. Pero tiene un doble de pico. Tiene hasta 400 vatios para el arranque de un electrodoméstico. Cuando un electrodoméstico arranca, muchas veces pega un pico de potencia y luego baja a su rango de trabajo. Generalmente es así. Algunos inversores te ponen los dos, bien claro para que lo veas. Otros, por ejemplo, si compras en Asia, ojo, porque a veces te ponen un único número y suele ser el pico. Así que hay que tener cuidado con esto. Otra cosa importante a tener en cuenta con los inversores es que algunos son de onda pura y otros son de onda rectificada. Esto significa, onda pura es que es exactamente lo mismo que tenemos en la vivienda. Y onda rectificada, en un principio no pasa nada. Tú puedes enchufar los electrodomésticos y funcionan igual. Pero el problema es que hay algunos electrodomésticos que no funcionan bien con una onda rectificada. Especialmente los que tienen un motor. Ese arranque del motor, si la onda es rectificada, quizás no arranque. Eso puede pasar. Batidoras, lavadoras y cosas por el estilo. Bueno, como podéis ver, yo he empezado mi instalación con el panel solar. Pero no es lo ideal. Lo ideal es empezar por qué quieres enchufar. Dependiendo de lo que tú quieras enchufar de tantos vatios, vas a comprarte un inversor de tantos vatios. Luego le vamos a poner alguna batería con tantos amperios para que puedan suministrar esos vatios. Y después el regulador y el panel solar acorde para cargar esa batería. Vale, esto sería lo ideal. Pero claro, ahora aquí alguien puede decir, ostras, yo no sé cuánto consumen los electrodomésticos en mi casa. No pasa nada, porque yo te soluciono todos tus problemas. He creado en la página web un listado del consumo de todos los electrodomésticos que tenemos en la vivienda. Entonces, miras ahí en tu listado tu electrodoméstico y ya tienes una idea de lo que consume. Que luego, evidentemente, va a haber variaciones. Hay electrodomésticos más eficientes que otros. Pero tienes una idea, por lo menos. Yo en este vídeo no he querido hablar de muchos números, ni muchas fórmulas, porque me parece que es un tostón. He intentado simplificarlo. Pero si a alguien le interesa exactamente cómo hacer todos estos cálculos, me lo podéis poner abajo en comentarios y puedo plantearme de hacer ese vídeo. No hay ningún problema. Ahora vamos a hablar de los kits ya premontados. Los kits premontados están bien. Básicamente, ese cacharro es una batería. Una batería que tiene el inversor integrado y el regulador de carga todo integrado. Entonces, sí, es un panel solar que lo abres, generalmente para los campings. Un cable lo enchufas en tu cacharro, que es único, y ahí ya tienes el enchufado 20. Así que está bien. Hay que saber, lo que hay que tener en cuenta de esto es los vatios de salida que te produce ese inversor. Y así tú sabes lo que puedes enchufar. Y ya está. El resto supuestamente está acorde a esto. Yo ahora te voy a dejar enlaces abajo para que puedas echar un uso a algunos. Algunos que yo vea que están bien, evidentemente. Bueno, si te ha gustado el vídeo, dale al like. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte el próximo vídeo donde voy a enseñar este kit solar, que ya lo tengo todo comprado, me está llegando. Y nos vemos ahí, en el próximo vídeo. ¡Un saludo! Mira, a mí me ha gustado este kit. Paredes solares de 160 vatios, lo almacena una batería que es de litio, y termina saliendo con un inversor de 600 vatios de onda pura. Bueno, bueno. Y aquí puedes elegir el que más te convenga. Incluso tienen de 480, 720 vatios, de todo. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Gracias.